C7 Democracia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía, por seguir en la sintonía de C7 Jalisco, en una emisión más de C7 Democracia, con un tema, yo siempre digo cuando empiezo el programa, bien interesante, porque todos los programas son interesantes. Mario, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Buenas tardes, Trini, un saludo a todo el auditorio, y bueno, contento de estar aquí de nuevo en un programa más de C7 Democracia. Como bien lo dices, un programa muy interesante. Cuando hablamos de inclusión, debemos entender que es incluirnos todos en esta sociedad, en este mundo, en esta ciudad tan grande y tan diversa, hombres, mujeres, chicos, grandes, gordos, flacos, estamos hablando de personas con discapacidad, ¿no?, de todo tipo, y el día de hoy hablaremos de eso. Claro que sí, este programa siempre es recurrente el tema de la democracia, y la democracia, bueno, también lleva dentro de sí este precepto, ¿no?, de la inclusión. Y, ¿por qué no?, también hablar de las personas con discapacidad deben estar insertas en todos los procesos políticos y sociales. Definitivamente. Antes de presentarle a nuestros invitados, que ya los están viendo ahí a cuadro, número uno, quiero agradecerle a Lupita, Lupita, que es nuestra intérprete de lengua de señas, que está precisamente en un recuadro en su televisor. Lupita, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Participa con nosotros, con cualquier comentario, y llévese a casita uno de los libros que el YPC le regala el día de hoy. Este maravilloso, una mirada al pasado de Jalisco, catálogo de imágenes antiguas de los pueblos de nuestro estado. Así que, marque 30305307, y de verdad que será una joya que se verá. Ay, aquí ya le, creo que ya lo rompí, venía medio pegado, perdón. Pero aquí están, estas imágenes que nos relatan un poquito de nuestro pasado a través de la fotografía. Así que, ahora sí, Mario, a nuestros invitados. Bueno, pues, bienvenidos. Es un placer estar aquí con dos grandes invitados. El maestro Rodolfo Torres Gutiérrez, coordinador de Comunicación, Educación Incluyente ASE. Ya nos platicarás de esta ASE, todo el trabajo tan interesante e importante que están haciendo. Bienvenido, Rodolfo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y también a Ruth Domínguez, encargada del programa de inclusión para la participación ciudadana del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco. Bienvenida, Ruth. Gracias, buenas tardes. Pues, de lleno, Mario, yo creo que comenzar a hablar, precisamente, de manera general, ¿no? El tema de hoy, que es la inclusión. Claro que sí. Bueno, a ver, empezamos con Rodolfo. El tema de la inclusión, ¿no? Hablamos y le vamos a dar este enfoque el día de hoy, ¿no?, de las personas con discapacidad. Claro. Bueno, de antemano, gracias por la invitación. Cuando hablamos de inclusión, me parece que es muy importante tener en cuenta que hay que reconocer todas las capacidades que tiene el ser humano de ser. Tú bien lo decías, Trini, al inicio, el ser humano puede ser de muchas formas, de muchos colores, hay muchos matices. Cuando hablamos de inclusión es, precisamente, encontrar en la diversidad un valor fabuloso, un valor que nos permite construir una sociedad en la que podamos ser quienes somos de manera libre, libre, de manera plena, de que tengamos los espacios, las oportunidades de encontrar esa plenitud. Entonces, la inclusión nos lleva al reconocimiento de la diversidad humana en todos sus colores. Y las personas con discapacidad, al tener esa condición, esa experiencia tan particular, nos enseñan el mundo de muchas formas que quienes no las tenemos, podemos aprender de. Y que, sin embargo, tenemos que hablar de inclusión porque estas formas de las que habla Rodolfo, pues, obviamente, no se respetan en todos los ámbitos, ¿no? Sí, cuando hablamos de personas con discapacidad, el pensamiento dominante inmediatamente nos dice, personas con discapacidad son personas enfermas. Pensamos esa diversidad humana tan rica y valiosa desde el funcionamiento mental, sensorial, corporal, y nosotros ya estamos poniendo una barrera. Al hablar de inclusión es destruir esa barrera y ver a estas personas desde quiénes son, desde la potencialidad que pueden hacer y desde lo que nos pueden enseñar. Así es, pues. Ruth, hablamos de personas con discapacidad. ¿Cuáles son los principales retos que se enfrentan estas personas para insertarse en la sociedad? Y, bueno, en diferentes ámbitos, ¿no? El ámbito escolar, en el ámbito laboral. Pero, a grandes razones, ¿cuáles son los principales retos? Pues, creo que todos. La inclusión escolar es creo que de las más importantes porque vemos un rezago educativo muy importante en general en cualquier tipo de discapacidad, ¿no? De repente nos dicen que no tienen las oportunidades o los mandan a los camps. Cuando tienes, por ejemplo, una discapacidad visual, este, y en realidad, pues, tú podrías ir a una escuela regular, ¿no? A aprender igual, habría que hacer modificaciones en la currícula educativa, pero desde ahí, de ahí se generan todos estos cambios, este, o todos estos barreras al momento de querer llegar a un, este, a adquirir un empleo. Porque, pues, no tienes esa, si no fuiste a la escuela, no tuviste la oportunidad de tener la, la misma, este, educación que otras personas que no tienen discapacidad, no tienes la misma oportunidad laboral. La media en el nivel de escolaridad de las personas con discapacidad es menor, entonces, que el resto de las personas, sí, que ustedes tienen datos. ¿Las personas con discapacidad auditiva son las que menos, este, oportunidades escolar tienen? ¿Hasta qué nivel? Regularmente una persona con discapacidad auditiva, si bien le va en este país, llega a concluir su primaria y con un rezago educativo muy amplio. No podemos generalizar y al hablar de discapacidad, caemos en generalizaciones. Decimos discapacidad y pensamos que la solución es la misma para las distintas comunidades que ahí se encuentran. Cuando las personas con discapacidad visual requieren ciertas adecuaciones, las personas sordas requieren de otras, las personas de talla baja requieren de otras y así nos podemos ir con las personas que tienen alguna situación mental. Entonces, no podemos generalizar, requerimos poner atención en cada una de estas experiencias, reconocerlas, escucharlas desde sus significados, desde lo que a ellos les parece útil y valioso. Y no hablar en nombre de ellos, sino junto con ellos y saber qué es lo que ellos requieren y necesitan. Entonces, como bien comenta Ruth, las personas sordas son las que tienen el rezago educativo más alto, porque aparte ellos son usuarios de un idioma diferente, que es la lengua de señas mexicana. A diferencia quizás de una persona en silla de ruedas. Esa persona no tiene problemas de comunicación. Esta persona en silla de ruedas tendrá problemas de accesibilidad, de movilidad. Entra a un edificio, el transporte. ¿Sí me explico? O sea, cada comunidad de la discapacidad tiene situaciones diferentes. Entonces, como sociedad, requerimos estar muy al tanto de cuáles son sus requerimientos. Tienen diferentes necesidades. O sea, cada discapacidad tiene... Si tú les preguntas, cada uno te va a decir, hasta la misma discapacidad te van a decir diferentes cosas, ¿no? Yo necesito esto para tal. Entonces, sí habría que preguntarles qué es lo que necesitan y cómo podríamos hacer esas modificaciones. Incluso hay una frase muy bonita que las propias comunidades de la discapacidad a nivel internacional dicen, nada de nosotros sin nosotros. Y esto es algo muy valioso. Y vamos a ver cuáles son los retos, si te parece, Mario, al regresar de la pausa, invitándole a todo nuestro público que nos marque al 30305307, que por cierto yo no le he dicho, pero para otra de las personas que nos marque hay una serie de cuatro libros que es precisamente para nuestros jóvenes. Este, uno de los que forman parte del grupo, habla precisamente de la pluralidad. Así que hablar de la tolerancia que debemos de tener con los demás, con los que tienen alguna diferencia, pero no con estas diferencias, quiere decir que nos hacen superiores o menores en cuanto a nuestros derechos. Entonces, esta lectura sin duda les va a gustar a los pequeños y compartirla con los adultos también es maravilloso. Que nos llamen, por favor, y ahorita regresamos. Así es. Los principales retos es, desde luego, las personas con discapacidad de nacimiento, desde luego, acceso a la educación. Hablamos de la discapacidad sensorial, que es visual y auditiva, pues basta echar un vistazo al rezago educativo que tenemos, aunado que no tenemos escuelas como tal especiales para atender ese tipo de discapacidad. Desde ahí, una discapacidad adquirida como la mía, tuve la fortuna de poder estudiar una carrera y después de adquirir la discapacidad, pues es el tener acceso a un trabajo digno. Digno en igualdad de oportunidades como cualquier otra persona convencional. Y también en igualdad de poder participar, a ir teniendo una carrera dentro de la misma empresa o institución, en igualdad de condiciones. El hecho de que no vea no significa que tenga dañado mi cerebro o mi intelecto, ¿no? Que es lo único que no puedo hacer, ver. De ahí en fuera lo resuelvo de mil maneras, ¿no? Con la tecnología, con mi bastón, con mi perro guía, con mis amistades, etcétera. Deseemos las participaciones de Javier Silva. Él tiene una discapacidad visual, es ciego y nos está entre corte, pues manifestando cuáles son las posturas, cuáles son las vivencias y cuáles son las necesidades de este sector. También agradezco a Lupita Martínez Díaz de Sandy, que es nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Gracias de verdad por estar con nosotros, recordando a la población que lo invitamos a participar con nosotros, con alguna opinión, alguna sugerencia, y se lleva a su casa una mirada al pasado de Jalisco, un recorrido por diferentes pueblos que nos distinguen aquí a los tapatíos, a los jaliscienses en todos lados, ¿no? Pero antes de continuar, a mí me gustaría que nos ayudaran a aclarar algunos conceptos, definiciones, porque, bueno, escuchamos de diferentes maneras, ¿no? Discapacitados, personas con capacidades diferentes, menos válidos, inválidos. ¿Cuáles son las palabras, los términos correctos, adecuados para dirigirnos a estas personas? El término correcto es discapacidad, persona con discapacidad. Si ya queremos hacer referencia a qué tipo de discapacidad tienes, pues puedes decir persona con discapacidad visual, sensorial, auditiva, motora, puede ser ciego, puede ser sordo, sordo-mudos, ¿no? Los sordos-mudos no existen, nada más son sordos. ¿Por qué los sordos-mudos no existen? Toda la vida lo hemos dicho. Ah, porque en nuestra sociedad se ha erigido desde el pensamiento dominante de que solamente las voces se escuchan, pero las voces también se ven y se sienten, como es en el caso de los sordos, que utilizan una lengua visogestual, que requiere de gestos, requiere de movimientos. Entonces, cuando tú le dices sordo-mudo a alguien, estás desconociendo su capacidad lingüística, cuando sí la tiene, pero el sordo-mudo se hace desde esta posición dominante de que yo no conozco tu lengua, cuando al contrario, es una lengua que existe, que se ve. El hecho de que no la utilicemos la mayoría no significa que el problema sea de esta persona, sino es de nosotros. La discapacidad es una barrera que nosotros, desde los normales, y lo hago desde, entre comillas, hemos erigido a través de los años. En muchos sectores de la población se piensa la discapacidad como una enfermedad, como un castigo divino, como algo que Dios o las deidades mandaron para que esa familia sufriera. Y todavía se tienen este tipo de pensamientos. Hoy en día, desde la terminología, como bien lo comenta Ruth, se está abogando por un modelo social, donde el problema no sea del individuo, de la persona que tiene esa condición. La discapacidad es un problema de todos, desde el edificio que no tiene accesibilidad, desde aquel hospital que no tiene un intérprete de lengua de señas, desde las calles en nuestra ciudad. La discapacidad nos involucra a todos, personas con y sin, porque nadie estamos exentos a poder desarrollar una, no estamos exentos a que podamos tener algún familiar. Yo les comparto, yo soy hijo oyente de padres sordos, lo mismo que nuestra amiga intérprete. Entonces somos parte también de una comunidad y nos damos cuenta de todo eso. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos a tener un vecino, un hijo, un primo, un papá, una mamá. Entonces es por eso que se involucra a toda la sociedad. O sea, adquirirla en algún momento, ¿no? Siempre pensamos que a nosotros no nos puede pasar porque no la tenemos en este momento, pero podemos adquirirla. De hecho, hay muchísimas personas que la tienen temporalmente, ¿no? Y en ese momento es cuando te puedes hacer un poco más sensible. Pero el tema, pues, yo que yo diría en particular de por qué no son sordomudos, es porque no, las personas sordas sí tienen, no tienen ninguna situación en las cuerdas bucales. Lo que pasa es que no se les dio una terapia del lenguaje. Cuando tú tienes una terapia del lenguaje, pues, todos emiten sonidos, ¿no? Y ya es cuando empiezan a oralizarlos a los sordos. Pero si no tienes una terapia, pues, no puedes, o sea, emites sonidos, pero no puedes hablar las palabras porque no escuchas. ¿Es incorrecto decir invidente? Es incorrecto decir invidente. Pues, porque si ellos son invidentes, ¿qué seríamos nosotros, no? Invidentes. Vemos el futuro. ¿Inválido? Inválido, no, pues, inválido estás diciendo que no vale. ¿Minus válido? Minus válido, tiene menos valor. Muy bien. Yo creo que es, y son términos que hemos utilizado. Que utilizamos, exactamente. Mucha gente los sigue a través de la historia. Pues, también a las personas con discapacidad intelectual, en algún momento les dicen mongoles, ¿no? Y, pues, mongol es el país de Mongolia. Una razona. Sí, exactamente. O les dicen locos, o incluso a las personas de talla baja, se les dice enanos, enanitos, todos los diminutivos, sorditos, cieguitos, también resultan incómodos, porque estás desconociendo a esta persona desde su madurez, desde su responsabilidad. Discriminando, ¿no? Exactamente. Desde ahí parte la inclusión, ¿no? La tolerancia. Y que yo creo que lo hacemos hasta con los niños sanos, cuando le decimos chaparrito, y todo en diminutivo y en chiquitito, y a lo mejor el chaparrito ya tiene 15 años y es un girafón. Ay, mi chaparrito, mi bebecito, mi... Tratamos siempre de hacerlo como en diminutivo todo, ¿no? Es que el lenguaje articula nuestra realidad, articula nuestro pensamiento como sociedad. Por ejemplo, los medios de comunicación hacen muy común él, este político puso oídos ciegos, oídos ciegos, oídos sordos, o son ciegos ante esta problemática, o son sordos ante esta problemática. Palabras. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tiene de malo tener un oído sordo? ¿O qué tiene de malo no ver? Porque como sociedad vemos esa situación como algo negativo. Y en los medios se da mucho cuando hablan de los políticos. ¿Y son oídos sordos? ¿O están ciegos? Sí, no. No, entonces, desde ahí se trata de que medios, empresas, universidades, todos nos involucremos en este paradigma social. ¿Y qué hacer en el tema del aprendizaje, del progreso, del crecimiento académico, escolar de las personas con discapacidad? ¿Qué hace falta por hacer? Bueno, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que se firma en 2006, establece que el Estado tiene la responsabilidad de aplicar determinados ajustes razonables para que en todos los centros escolares, de todos los niveles, puedan estar presentes las personas con discapacidad y puedan desarrollarse desde su naturaleza y desde sus posibilidades. Entonces, es un compromiso de las escuelas atender esto. ¿Qué involucra? Sí, un cambio de infraestructura, un cambio en las currículas, capacitación de maestros, sensibilización de estudiantes, involucra muchos cambios y es ahí cuando aparecen las resistencias. Y que la Universidad de Guadalajara tiene un programa bien interesante ya y que lo podemos abordar después de la pausa, Mario. Sí, ahorita nos platica. Sí, gracias. Regresamos. Este, vino... ¿Quién vino? C7 Democracia. Pues es complicado, como en todos lados, me refiero a, más en específico a la pregunta, cuando los candidatos, hombres, mujeres, están contendiendo para una elección popular, van y tocan las puertas a las asociaciones, grupos vulnerables y todo, prometiéndote y lo mismo de siempre. Y ya cuando llegan y están en las nubes, no recuerdan realmente las necesidades específicas de estos grupos vulnerables. Y desde ahí, queremos, por ley, tengo entendido que tenemos, tiene un cierto porcentaje al gobierno de Jalisco de incluir en su plantilla laboral a personas con discapacidad. C7 Democracia. Ya regresamos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Los 30, 30, 53, 07. De Cisolimis también nos regala cuatro libros muy, muy, muy didácticos para los pequeños. Habla de la tolerancia, del respeto, de la pluralidad, que es el tema que tenemos el día de hoy enfocado más a las personas que tienen alguna discapacidad. Sí, Trini. Bueno, vemos que la discapacidad atraviesa distintas esferas, ¿no?, de la vida social. Hablábamos ahora de lo académico, de lo escolar, pero también en el mercado laboral, ¿no?, el trabajo, las oportunidades de empleo. ¿Cómo está ahí la comunidad de discapacitados, de personas con discapacidad en Jalisco? ¿Encuentran posibilidades de trabajo? Regularmente no. Muchos de ellos se dedican a cuestiones informales, tener algún negocio propio, o estar en las calles. Otros, pues, dependen de los familiares. Otros, pues, lamentablemente están al tanto del asistencialismo que puedan dar algunas instancias. Y, de pronto, es lamentable ver que muchos jóvenes con mucho potencial, sordos, ciegos, en silla de ruedas, al no tener esas oportunidades de desarrollo profesional o laboral, pues, recurren a lo que haya. Hay empresas donde se dan las plazas, pero imagínate, por ejemplo, si eres un muchacho muy talentoso, que quieres ser, no sé, licenciado en fotografía, o quieres dedicarte a la producción audiovisual, y, ¿qué crees? Nada más puedes estar en una empresa, en una línea de producción, ganando 3 mil pesos mensuales. Entonces, es cuando estos muchachos, estas personas, se encuentran ante una realidad muy dura. Qué padre que haya empresas que sí den estas oportunidades a personas con discapacidad. Pero, ¿qué pasa con aquellos que quieren llegar más alto? Que quieren tener una carrera. Ser profesionistas. Exactamente, eso no existe. Al menos, estamos trabajando para eso, pero, como están las situaciones en América Latina, no tenemos algo concreto por parte de los sistemas de educación. Hay un porcentaje muy pequeño de personas que tienen una licenciatura y que pueden tener un empleo mejor remunerado, ¿no? Sí, la mayoría de las personas son obreros en empresas grandes que tienen esa parte de inclusión, pero, como decíamos, pues, por esa falta de educación no puedes llegar a obtener un mejor empleo. O un posgrado, por ejemplo, o llegar a ser una persona que, a lo mejor, eres muda, tienes una discapacidad en el habla y, definitivamente, para ser fotógrafo, quizás no necesitas, ¿no? Si no, simplemente tu creatividad te lo dice todo. O, por ejemplo, en un área de mercadotecnia, donde a los creativos se les paga mucho. Sí, exacto. ¿Y por qué no les contratan? No creo que sea por capacidad, ahí es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio porque la sociedad ve a las personas diferentes. La diferencia nos causa mucho ruido. La diferencia confronta lo establecido. Nos dice que hay otras posibilidades de ser. Si en este momento nosotros desarrollamos alguna discapacidad, nos congelamos, lo vemos como una desgracia. Cuando la vida humana puede seguir, puede encontrar otras posibilidades. Bien comentaba algo Ruth al inicio, al no tener oportunidades educativas, al no tener espacios, estas personas se ven muy limitadas y no se empoderan. Por más que nosotros podamos hablar a favor de las personas con discapacidad, ellos requieren estar aquí, requieren que se escuchen sus voces, requieren compartir sus significados, sus expresiones, empoderarse. Porque ellos pueden hacer el cambio y abrirse camino. Por ejemplo, en Suecia, en 1981, se establece en la legislación de ese país la educación incluyente. Donde en un espacio de aula, desde la primaria hasta la universidad, puede estar alguien con discapacidad y alguien sin discapacidad. Y el maestro está totalmente capacitado para trabajar con estas personas, darles en este espacio intercultural, maneras de encuentro, maneras de respeto. Aquí en México, imagínense, es 2015 y no hay nada de eso en nuestra legislación. De hecho, acaba de salir una encuesta donde dice que la gran mayoría de los profesores que imparten la clase de inglés ni siquiera saben hablar inglés. O sea, una cosa es de la clase de teoría, pero no saben hablar el idioma. ¿Cómo pensamos o cómo crees, Ruth, que debería de ser esa inclusión? ¿Por dónde tenemos que empezar? Yo creo que, bueno, hacer modificaciones en la cuestión educativa, ¿no? Desde cambiar o generar políticas públicas para que empiece a cambiar esto. Porque si hay un, están renuentes, ¿no? A cómo voy a dar más horas de escuela o cómo voy a hacer, cómo voy a aprender más. La parte de, por ejemplo, cuando llegas a un alumno con discapacidad a una escuela regular, se usa mucho el que se traiga un, este, ¿cómo se llama el que llega? Es un maestro. Profesor. Monitor. Un monitor. Correcto. Que llega a hacer el apoyo al maestro para que pueda hacer, cambiar la currícula educativa. Pero por lo general los maestros le dicen, tú encárgate de este chico, ¿no? Realmente es una integración nada más, pero no hay una inclusión real. Entonces, habría que empezar a hacer modificaciones educativas para que pueda empezar a generarse todos estos cambios. Dijiste, se resisten. ¿Quiénes se resisten? Pues, en general, los maestros, ¿no? Todavía tenemos una, o sea, yo sé que no es fácil, sé que tienes que volver a estudiar, sé que tienen que hacer muchísimos cambios, pero sí habría, por ejemplo, que empezar a tener la apertura, es lo que decíamos hace rato, ¿por qué no podríamos empezar a aprender todos lengua de señas en este caso, que es la población más rezagada, digo, para ellos es un, o pensamos que tenemos un, ellos tienen un problema de comunicación con nosotros y en general lo tenemos todos, ¿no? Nosotros también tendríamos ese deber de tener este, o aprender a comunicarnos con ellos. Pues, el tema de la discapacidad es un tema muy complejo y como muchos otros temas de la sociedad, pues, el gobierno, ¿no? Los gobiernos se ven rebasados o no diseñan e implementan políticas públicas adecuadas que pueden resolver este problema. Y es ahí donde surgen luego las organizaciones de la sociedad civil para tratar de, pues, disminuir o aportar o generar algunas alternativas de solución. Y justo también en eso, ustedes, Educación Incluyente hace ser un trabajo admirable, impresionante. ¿Nos puedes compartir lo que están haciendo? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Educación Incluyente es una asociación que busca la inclusión educativa a nivel superior, preparatoria y licenciaturas de las personas sordas y, desde luego, de las personas con discapacidad. La experiencia ha sido muy positiva en la preparatoria número 7, lo que muchas personas creían imposible y que sucede en otras partes del mundo, como Inglaterra o Estados Unidos, lo estamos empezando a hacer aquí en la Universidad de Guadalajara, en un mismo salón, conviven muchachos sordos y muchachos que no lo son y conviven entre sí, se mezclan. Ahí está la inclusión, ¿no? Ahí está. También no separarlos. No, no es un salón aparte, no es una escuela especial aparte, porque así es la vida. En las calles estamos de todos tamaños y colores. Entonces, si en la escuela aprendemos a valorar la diversidad como un valor humano, ahí podemos crecer mucho. Y en la prepa 7 se ha hecho. Al principio había mucha renuencia de los maestros, de la dirección, de la propia universidad, pero el propio ejercicio cotidiano ha llevado a que las personas nos sensibilicemos, nos concienticemos sobre lo valioso que es aprender unos de otros. ¿Y cuánto tiempo tienes este programa en la prepa 7? Está desde 2012. Desde 2012 a la fecha. ¿Y no se les incrementa la demanda? Sí. De hecho, les comentamos, vienen chavos de Durango, de Colima, de Nayarit, de Michoacán. ¿Cuántos tienen ahorita? Actualmente son alrededor de 40 muchachos. Diferentes. En distintos semestres. Porque hace ratito diste una cifra, ¿no? ¿70 mil personas con discapacidad aductiva? Sí. Sí, en Jalisco, 70 mil. En Jalisco, 75 mil. 75 mil. Y de esos 75 mil tenemos registro de 10 que tienen una licenciatura. ¿10? ¿Solo 10 de esto? Imagínense. De los 75 mil, 10 personas nada más. Exactamente. ¿Y preparatoria? Preparatoria no tenemos bien el dato, pero acá con nuestros muchachos es la primera generación. ¿Todavía no egresan? Todavía no egresan. Es la primera generación que egresaría de la Universidad de Guadalajara desde el enfoque bilingüe bicultural. ¿Qué significa? Que cursaron su bachillerato como cualquier otro estudiante de UDG, pero con el apoyo de la lengua de señas. Porque la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU dice, las personas sordas tienen el derecho humano de aprender con su propio idioma. Y además en nuestro país, la LSM, Lengua de Señas Mexicana, está reconocida como idioma oficial desde 2005. Son 40, pero ¿tienen más gente esperando o...? Pues estamos convocando. Hay gente que incluso desde la Ciudad de México dicen, oigan, ¿qué está pasando en Guadalajara? Quiero ir, quiero estudiar la preparatoria desde mi idioma. Y seguimos contemplando eso después de la pausa. Le recordamos el teléfono 3030-5307 para ponernos en contacto y ya volvemos. Considero que debemos de trabajar desde los medios de comunicación, desde utilizar un lenguaje incluyente como tal, el lenguaje adecuado, en sensibilizar a la sociedad en esta parte de la cultura de la discapacidad, el hacernos parte de la misma, no excluir, independientemente que tenemos por ahí ya la CONAPRED y en contra de la discriminación. Pero como sociedad considero que desde las escuelas, por ejemplo, esas clases de civismo, recuerdo que teníamos, especificar más el tema del respeto a los valores de las personas en todos los sentidos. Desde el bullying, ¿no? Ya hoy en día que es algo que nos causa hasta la muerte cuando no es bien vigilado. Y los traumas que puede llegar a hacer daño en la gente, pues yo creo que esa parte de educación y de cultura, ¿no? Y de las propias familias. Entonces, el gobierno del estado, hacen un evento del Congreso de Familia, desde ahí también hablarle a las familias, ¿no? De lo importante que es la inclusión plena y absoluta de los grupos vulnerables como lo que es el de la discapacidad. Bueno, ya llegaron llamadas, pero, y te preguntaba ahorita Mario, ¿verdad? Que no sé si vamos con las llamadas o a preguntar esto que también está haciendo el YPC en torno a la inclusión. Claro, bueno, y para ello le vamos a pedir a Ruth Domínguez que nos platique, que nos comparta, ¿qué estamos haciendo desde el Instituto Popular de Participación Ciudadana en nuestro programa de inclusión? Bueno, se están haciendo muchas cosas, entre ellas, la primera es sensibilizar al instituto mismo, ¿no? A las personas que elaboramos ahí, este, para que tengamos como la mejor forma de recibir o de tratar a una persona que llegue a solicitarlo con alguna discapacidad. Estamos tratando de hacer foros de participación ciudadana, este, para justamente trabajar con ellos, que son los que nos van a decir cómo, este, pudiéramos empezar a apoyarlos para empoderarlos en esta cuestión de, de la participación ciudadana, el, la situación en la, al momento de, de la votación, ¿no? Este, de repente nos han tocado algunas quejas porque llega alguna persona con discapacidad, este, motora, que específicamente parálisis cerebral y nos dicen que no los dejan votar, este, la accesibilidad al, en, en, este, los, las casillas, ¿no? Todo ese, esos temas. Están haciendo muchísimas cosas en el instituto para, pues, generar los cambios. Y esto es muy importante, Lini, porque nos han manifestado personas con discapacidad que si no tienen la posibilidad de conocer, por ejemplo, las propuestas de los candidatos y de los partidos, no conocen las plataformas, pues, ¿cómo van a decidir su voto? Y si no votan, pues, tampoco van a incidir después en, en los gobiernos o en las políticas públicas. Entonces, si hay mucho trabajo desde el instituto electoral, al interior se están haciendo algunas modificaciones, incluso, ¿no? Para las personas. Exactamente. Una, la accesibilidad. Otra es, este, hacer la página web accesible, que eso es súper importante también para que ellos puedan acceder a todo este tipo de información, porque de repente subes alguna información, pero no tienes la, la plataforma adecuada en la red para poder, este, acceder a una persona con discapacidad visual, que le hagas todo auditivo, este, los sordos que tengan esa parte de lengua de señas, hay una pantalla al inicio que da la bienvenida al instituto, este, pues, sí, estamos generando varios cambios. Y sensibilizar, ¿no?, a los partidos, a los candidatos, ahora el 5 de abril, que arrancan las campañas, que ojalá que tengan sus propuestas en diferentes formatos. Plataformas. Plataformas, ¿no?, para que puedan ser accesibles. Bueno, pues, arrancamos con las llamadas. Omar Gutiérrez Casillas, de Loma Bonita, participa, felicita el programa, y ese tema debería llegar al gobierno, porque ellos no nos hacen llegar cosas para ayudarnos a los que tenemos capacidades distintas, y él, él menciona, ¿no?, capacidades distintas. Yo creo que ni siquiera las personas que tienen alguna discapacidad emplean a lo mejor un lenguaje más apropiado. No, de hecho, este, eso es otra parte que te dice la convención, ¿no?, que no, que no tenemos que molestarnos, porque de repente estamos luchando, este, las personas que trabajamos para las personas con discapacidad, en que se empiecen a utilizar los términos correctos, pero, bueno, los términos van cambiando, ¿no?, constantemente, entonces, tenemos que ser, o sea, decirlo. Tolerantes. Exactamente, y, pues, nada más pedirles que, bueno, capacidades distintas tenemos todos, ¿no?, todos tenemos capacidades diferentes también. Para hacerlo. Muy bien, Alberto Moreno, bueno, creo que esta pregunta se responde, de Santa Tere, felicito el programa, ¿hay algún programa que tenga la inclusión en el Instituto Electoral? Bueno, lo cabe mencionar, Ruth. De Paulina Camarena, de Lafayette, participa por los libros, felicita el programa, y quiere el libro, el libro, sobre todo este de Jalisco, con estas fotografías preciosas. José Raúl Gutiérrez García, de Lomas de la Victoria, también participa por el libro, felicita el programa, sin excepción alguna. Bueno, y respecto a la inclusión, creo que tan solo es una palabra, porque hay empresas que, si te ven con alguna discapacidad, no te dan trabajo, justo de lo que hablábamos, te ven y juzgan distinto a los demás. Pero no es solo una palabra cuando los vemos a ustedes trabajar, o sea, es una acción, pues. Sí, sí, la verdad es, es todo un proceso, estamos en transición, los países más adelantados nos ganan con 30 años, pero bueno, si no actuamos ahora, pues esto no se va a dar nunca, ¿no? Entonces, es muy loable lo que están haciendo distintas instancias para hacer esta transición. Arnulfo Cardona, de Lomas del Paradero, tengo discapacidad visual, tengo más de un año buscando trabajo y no encuentro. ¿Hay algún lugar donde yo pueda encontrar? Rodolfo, yo sé que a lo mejor te le puedes llamar. Sí, claro que sí. Y darle el camino, a lo mejor, por donde es donde tenga que ir, ¿no? Claro que sí, nos comunicamos con Arnulfo. Mercedes Zamora, de Tapalpa. Saludos al programa, tengo discapacidad en una pierna y bendito Dios, me ha ido muy bien. Qué bueno, era un caso que le ha ido bien. Jorge Luis Gómez Ramírez, de Infonavit La Soledad, en la inclusión debería participar el gobierno en la calle, porque están muy mal y se les complica andar a las personas con silla de ruedas. Y tengo una llamada que se refiere a eso y la voy a juntar, Jorge Muller, de Jardines de la Cruz, debería de ser un programa no para los discapacitados, sino para todos los tontos, y así lo menciona él, que dejamos los autos estacionados en la rampa que ellos utilizan, ya que es muy feo ver que les estorbamos. Muy bien. Exacto, esa cultura, ¿no? También, sí, por parte de... De cuidado, de espacios. De los espacios. Jesús Ortiz Valdivia, del aeropuerto, participa por el libro y pregunta, ¿las personas con síndrome de Down entran en la inclusión? Por supuesto. Claro que sí. Claro. De hecho, en la discapacidad hay niveles, ¿no? Hay personas que tienen un nivel bajo, un nivel medio y un nivel más severo. Entonces, sí hay muchas personas, por ejemplo, que tienen credencial para votar que tienen discapacidad intelectual. Muy bien. Y pueden desarrollarse de manera increíble. Sí, y por supuesto que entran en la inclusión. José Raúl Gutiérrez participa por el libro, felicita por el programa y la inclusión también está de acuerdo con que es solamente una palabra, no sé si esta ya la leí, porque menciona que hay empresas que no te dan trabajo porque como te ven, te tratan diferente. Bueno, también tenemos que decir que hay muchísimas empresas que están trabajando con personas con discapacidad y que están justo, obtienen un distintivo, si es este que da la Secretaría del Trabajo, que es el distintivo de empresa incluyente. Y cuando tú contratas personas con discapacidad, puedes adquirir distintas ventajas, ayudas fiscales, apoyos, y cuando haces adecuaciones también. Ahí está, para las empresas que se pongan en espinas. Otra llamada, dice Evalu, Chaparro Espinosa, bueno, dice la esposa, el gobernador le solicitó una cita al director de la Secretaría de Educación a nombre mío, ya que yo quiero exponerle mi propuesta para ayudar a la gente con capacidades diferentes, y en el momento que no me han dado respuesta, ¿qué se hace en estos casos? Una persona que quiere ayudar, bueno, yo creo que sí podríamos aquí con sus datos canalizar, a ver si le hacen falta personas que aporten. Ruth, ¿con qué despedimos? Digo, ¿cuál es el mensaje, la invitación, la sugerencia para todos los escuchas, que nos ven y nos escuchan, para tratar ese tema de la inclusión? Bueno, yo creo que justo como los libros que está regalando el IEPCE, el respeto, ¿no? El respeto que tengamos hacia las personas con discapacidad, el que las veamos como nuestros iguales, el que empecemos a cambiar esa parte de verlos como pobrecitos y pues que se empiecen a hacer o este, generar esas políticas públicas, ¿no? para hacer cambios en todos los sentidos en cuestión de discapacidad. Rodolfo. Darnos cuenta que México es un país multidiverso, multicultural y es muy valioso reconocer todas las voces, incluso aquellas que no conozcamos o que no se escuchen, eso es algo muy valioso. Durante siglos nosotros, los normales, hemos erigido barreras muy grandes. Es responsabilidad de nosotros el quitarlas, porque todas estas personas por sus propias experiencias ya tienen situaciones muy complicadas. Entonces, es responsabilidad del Estado, de los medios, de todos, derribarlas, porque la discapacidad es algo que nos implica a todos. Y que hay que recordar, la discapacidad no es solamente de aquel que nace con esta diferencia, sino que la podemos adquirir. En las estadísticas vimos, ¿no? La mayoría de las personas con alguna discapacidad son personas adultas mayores. Quiere decir que se adquirieron con el paso del tiempo. La Organización Mundial de la Salud dice que para el 2025 vamos a tener un problema mundial en cuestión de discapacidad por todas las discapacidades que se van adquiriendo. Interesante eso. Adultos mayores y por accidentes. Hay personas que con una pastilla se pueden quedar ciegos. O por ejemplo el alcohol adulterado, el vino. Así es. O los estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, fijar mucho los ojos en las computadoras, las tabletas, o estar con los audífonos, largas jornadas, todo eso a la larga incide. Ah, en nuestro día a día no nos damos cuenta que a lo mejor nos vamos a sumar, pues. Así es. Hay que cobrar conciencia sobre ello, ¿no? Exacto. Más llamadas, María Casillas de Parques de Zapopan, nos felicita, el gobierno debe de hacer que los choferes se paren como debe hacerlo cuando está hablando del transporte público con las personas con discapacidad, ya que las ven y se van. Tuvimos muchas llamadas el día de hoy, qué bueno. Miroslava de Polanco, tengo una hija con síndrome de Down y la verdad se ha topado con compañeros y profesores que la han respetado mucho y otros no tanto. Pero está bien que se den cuenta del tipo de enfermedad porque es muy importante que la sociedad respete a estas personas. Es bueno, ¿no? La difusión de estas problemáticas. María Luisa Fernández Molina, de Jardines del Sur, mi hijo tiene discapacidad intelectual y trabajó cinco años en Burger King y ahora no puede encontrar. ¿Cómo le pueden ayudar? También pasamos la llamada porque nos tenemos que ir agradeciendo a Javier Silva que nos apoyó en las cápsulas, por supuesto, a Lupita Martínez Díaz de Sandy, que es nuestra intérprete de lenguas de señas mexicana y a nuestros invitados, Ruth Rodolfo, muchísimas gracias. Avisarle, por supuesto, a toda nuestra audiencia que tenemos vacaciones, que nos vamos toda semana a Santa y Pascua y regresamos después con más programas del IEPC y que yo ya me iba, pero no es cierto porque tenemos que sacar dos papeletas de pido a Rodolfo, ¿verdad? Híjole, dos papeletas corriendo y muy bien, así que no se vea, ¿verdad? Que no haya trampa. Hay que pasar a recogerlos a María Luisa Fernández Molina, a Jesús Ortiz Valdivia, aquí a Francisco Rojas González. Y entre todos hay que desearles, felices vacaciones. Felices vacaciones. Gracias.